Y muy bien chicos y chicas, sean bienvenidos otra vez a Valdi's Basics in Education Menace Después de años junto a Bumi, hemos podido regresar a este maravilloso juego Miren el pelón como nos estaba esperando La verdad no se chicos, no se hace cuanto que no jugamos Valdi, que sad Hasta Bumi lo extrañaba, aunque no se si Bumi conocía a Valdi Pero bueno, Bumi lo quería, tu lo querías Así que deja mínimo 50.000 likes, hazlo por Bumi y por el profesor Valdi Ya que en este video super increíble, vamos a descubrir la respuesta correcta a la pregunta misteriosa Del profesor Valdi, claro que si, así que suscríbete a este canal Ahora mismo tienes que suscribirte para ser parte de esta comunidad de los Bumi de corazón Así que amigos, le vamos a dar a play para que ustedes vean lo nuevo que tenemos Miren, el profe me saluda después de hace mucho tiempo De verdad profe, lo lamento, no me expulse de la escuela, nomás falté un par de años Pero no pasa nada que me sé las matemáticas al revés y al derecho, profesor Lo que vamos a hacer chicos es intentar descubrir la pregunta correcta del profesor Porque además tengo un nuevo mod o hack o como quieran llamarle A ver como funciona, ahí está, mira Hemos desbloqueado el modo de menú, el mod menú Para modificar cualquier cosa que queramos Y aquí también están nuevos personajes que podemos modificar creo O cinemáticas que estaban ocultas dentro del juego Y también la respuesta correcta la podemos ver O sea, están todos los archivos que podemos modificar y ver del juego Como por ejemplo podemos ver el mapa desde fuera, mira Tenemos aquí la modificación de personajes o el modo de cámara de menú Aunque creo que es por acá En no clip Si activamos esto Siempre creo que sirve el no clip para atravesar las paredes Ahí está, mira Adiós profe, profe como me ve Estoy volando profe, mire Son mis nuevos poderes Después de hace años me entrené mucho para volar Y para escapar de su escuela profe Mira, podemos ver absolutamente toda la escuela desde lo más lejos posible amigo Así que deja tu like porque soy un crack Dego está viendo toda la escuela de este pelón Y estamos investigando por ahora Solo se ve las habitaciones y donde teníamos clases, ¿no es cierto? Y donde respondíamos las preguntas Pero hay otras zonas ocultas que nunca vimos, chicos Y también las vamos a descubrir Pero hay otra cosa que podemos descubrir en el modo de menú Podemos ver el modo de teletransporte Bueno, yo estoy viendo esto por primera vez junto a ustedes Me estoy haciendo el menso aquí Pero dice gameplay, modificaciones, slender, tuto, o sea ¿Terremoto? ¿Cómo que terremoto? ¿Que podemos hacer que hayan terremotos en la escuela? A ver, aquí me dicen teletransportarme ¿Me puedo teletransportar a cualquier zona? ¿O exit teleporter? ¿Puedo ir al exit número 1? Vale, aquí me teletransportan al primer exit ¡Ah! Y me dieron un objeto, mira Me dieron un objeto de la nada Vale, lo que primero vamos a hacer, chicos Es hacer que aparezcan todos los nuevos Bueno, los nuevos Los personajes de siempre, ¿no? Vamos a sumar y restar Porque esto era muy fácil, ¿no? Esto era 2 Después esto era menos 2 Y 5 menos 6 es igual a menos 1, chicos Excelente, primer libro completado Es muy sencillo Simplemente había que responder las 3 preguntas Pero luego, ahora sí Viene la pregunta más difícil del profesor Que luego vamos a descubrir, chicos Eso lo vamos a descubrir pronto Mira, aquí es Les voy a enseñar primero que no funciona nada Mira, 5 más 4 es igual a 9 5 más 4 es igual a 9, ¿todo bien? 7 más 1 es igual a 8, obviamente Y esta es la pregunta que tenemos que resolver Y el profesor se vuelve un poco loco ¡Ay, bro! Cálmate, profe Vale Bueno, pero es que no me concentro así Pero mira ¿Qué es esto, men? Ponemos un número, a ver Es 15 Debe ser 15 Y no, chicos Cualquier número que pongamos Al parecer no funciona Pero hay un número Que sí es el que se sabe que funciona, chicos Y que está en la modificación que tenemos Bueno, que es como un hack Pero para poder ver cuál es el número correcto Entonces lo vamos a descubrir, chicos Pero ahora mismo el profesor ha despertado Y el profesor me está buscando Pero yo estoy volando ahora mismo Y además están todos los otros personajes Dentro del juego Con los cuales podemos nosotros jugar Por ejemplo, creo que le podemos poner más velocidad Mira, ahí está el profesor Y aquí está la niña Le podemos poner más velocidad al profesor Aquí dice Modificaciones de los personajes Y ponemos a Baldi Y le damos a Mira, tiene creo que algo de velocidad por aquí, ¿no? Click, Slap Speed El Slap Speed lo podemos poner en 10 Mira, a ver Lo ponemos en 10 A ver ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Vamos rápido, el profe! A la velocidad de la luz Incluso creo que podemos clonar al profesor A ver, le voy a dar 3 veces clonar Bueno, dedí como a 4, ¿eh? No sé si se clonó ¡No! ¡Ah, sí! ¡What! El profesor está como loco buscando a Diego ¡Qué pedo, chicos! Miren cómo va, Bumi ¿Qué ha pasado? Ay, no, que me vuelvo loco Podemos... Mira, ahí está la niña La vamos a clonar aquí en... La niña Playtime Podemos darle a clonar 3 veces A ver ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Oh, bro! Vale, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo me están observando? El profe, ¿cómo me lo observa? ¿Desesperado? ¿Querés subir? Pero yo soy un ángel, amigos Que está volando ahora mismo Vamos a ver ahora si podemos clon... Bueno, es que puedo clonar Mejor lo voy a quitar a la niña Porque... ¡Ah, no! Que la cloné más veces Vale, borré ahora todos los clones Puedo borrar también los clones del profesor Baldi Porque ya son muchos clones ¿No es cierto? Pero aquí hay otro personaje Mira, estos son todos los personajes que aparecen Baldi, Playtime, que es la niña Principal, que es el director, ¿no? It's a Bully El niño Bully Art and Crafters ¿Quién es este, men? No me acuerdo quién es este Cla... Bueno, lo voy a clonar ¿Quién es Art and Crafters? Ay, el profe anda muy rápido, ¿eh? El profe me estaba buscando muy rápido A ver, aquí incluso podemos ver, creo Art and Crafters ¿Quién es? A ver, Art... Ah, ya, es el calcetín Vale, acabo de clonar al calcetín Pero creo que está por acá, ¿no? ¿O dónde está el calcetín? ¿Dónde estará el calcetín? No lo sé, pero lo he clonado Pero, pues, creo que no sirve de nada Porque el calcetín aparece de manera random por ahí No estoy muy seguro, chicos Entonces, bueno, Art and Crafters es el calcetín Gota Sweep 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 Es el que anda limpiando Lo podemos clonar igual El Sweep 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 Después, el First Prize Es el mono que te abraza Que te anda buscando para abrazar Y ese ya lo conocemos ¿Pero quién es Tutor Baldi? Y Bulk Editor Creo que esto es otra cosa para editar ¿Pero quién es Tutor Baldi? Mira, le doy a Tutor Baldi Y el carácter activo no está activo Le vamos a dar activo Apareció... ¡Ah! ¡Qué pedo! Men, apareció el Tutor Baldi Pero no sé dónde apareció ¿Quién rayos es el Tutor Baldi? Creo que es este el Tutor Baldi Y se queda parado Mientras el otro profesor me anda buscando Ah, le di algo al bullying, men Vale, este se supone que es el profesor El tutor del profesor que está ahí Ah, creo que... Ya entiendo Creo que Tutor Baldi es el profesor Que se queda esperando aquí Antes de que empiece realmente el juego Y empieza a perseguirte Creo que ese es el Tutor Baldi Y el Baldi es el otro El que te va persiguiendo Oye, pero esto ¿por qué está abajo, men? ¿Por qué el patio está abajo de la...? Porque cuando comienza el juego Se ponen abajo las salidas Y el niño bullying ¿Por qué está escondido, men? Hay cosas raras aquí abajo, ¿no? ¿Y por qué hay un cuaderno oculto aquí abajo, men? ¿Este cuaderno qué pedo? ¿De dónde salió este cuaderno? 9 menos 2 es igual a menos 7 Chicos, había un cuaderno... Me equivoqué, era 7 Men, ya la cagamos No, ya empezamos mal No te la creo Menos 2 Y bueno, la respuesta correcta 25 No es 25 No lo sabemos, men Pero chicos, ¿por qué ese cuaderno Está más bajo de la escuela? ¿Este cuaderno por qué estaba aquí? ¿Lo puedo volver a hacer...? Ah, ¿que puedo volver a hacerlo? 7 Esto es igual a... 7, men ¿Por qué? ¿Cómo borro todo? Eh, 7 Y esto es igual a 4 Y esto es igual a 1 Tampoco, men Pero a ver, ese cuaderno Lo puedo estar haciendo un montón de veces ¿Y cuántos cuadernos tengo? Me aparece aquí... No, 4 de 7 Y puedo seguir haciendo... Es como trampa, ¿no? Si hago ese cuaderno un montón de veces Es un truco que hemos descubierto, chicos Yo no tenía idea Que había un cuaderno abajo de la escuela Con el cual podías hacerlo varias veces Y ya tenías todos los cuadernos completados Esto es muy raro, ¿eh? Es lo que hemos descubierto ahora con este hack ¡Oye, men, baldi, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, vuelta, baldi, men What the fuck Está aquí What the fuck Va a entrar, ¿eh? No entra Me ha perdido el baldi este, ¿eh? Mira, acá lo escucho, acá lo escucho Vamos a ver si nos enfrentamos a baldi, men Me enfrento a baldi, me enfrento Men, pero si yo tenía el no clip Se supone que debía atrasarme O sea, atravesarme What the fuck Eso ha sido muy raro, chicos Hola, baldi, por favor, no me asusten más No me asusten más, baldi Y vamos a activar ahora mismo El modo para descubrir cuál es la respuesta correcta Y vamos a ver así Qué pasa si todas las respuestas las respondemos de manera correcta Y si sacamos algún tipo de final o alguna escena Porque además, antes de eso Aquí dice escenas o administrador de escenas Si le damos a administrador de escenas Podemos ir a ver todas las escenas que hay en el juego Hay una escena de warning Vale, la de warning no es la del inicio Es en serio Bravo, bravo Vale, está la otra escena Que es el menú principal El menú principal Pues no vamos a ir ahí La escuela, ¿vale? Es la escena de cuando te saluda el profesor Ya lo entendemos La escena después de la game over Es cuando pierdes, básicamente Y aparece algo o cualquier cosa Siempre aparecen diferentes objetos de la nada También está la escena de los resultados, a ver Ah, cuando tú ganas el juego Te aparece el felicidades Has ganado el juego Y no me digas que se me va a cerrar el juego ahora mismo Creo que sí se me va a cerrar el juego Valimos verduras, vale Se me cerró el juego Excelente El siguiente menú de escena, chicos Es el secreto, ¿eh? Creo que esto es cuando respondes todo mal Creo, ¿eh? Dice, tú has ganado Pero aquí puedes ver la oficina del director O de Baldi Es la oficina de Baldi Esto lo sacábamos cuando todos lo respondíamos de manera incorrecta Y escapábamos aún así del profesor Esto era muy difícil Pero lo podíamos conseguir en su tiempo, chicos, si se acuerdan Para los más antiguos Y aquí dentro está Baldi La oficina Entramos y está el creador del juego Que está como atrapado dentro de la escuela Miren Y aquí como que te empieza a hablar Buen trabajo Y te inicio empieza a decir un montón de cosas raras Que no se logran entender bien Porque, pues, básicamente Mira, está como dañado el archivo Y está atrapado dentro del juego Eso era un secreto súper épico, chicos Y está la escena de Test Room Que esto es también un secreto Que yo me acuerdo que también logramos sacar, chicos No me acuerdo muy bien Pero creo que era respondiendo con un número exacto Podíamos llegar a esta escena Que es muy rara Porque ni siquiera puedo mover la cámara De manera correcta O sea, está muy, muy extraño Pero pudimos ver todas las escenas Básicamente son todas las escenas Que hay dentro del juego El Baldi's Basic clásico, ¿no? Porque también está el Baldi's Basic Plus Y hay otros Baldi's Pero bueno, chicos Ahora mismo me voy a ir a la escena Del mod menú Bueno, del menú principal Para que empecemos Sin la modificación Y comencemos ahora mismo A descubrir cuál es El número correcto Yo ya lo vi dentro del hack Del mod menú Y ya lo tenemos activado Entonces Ahora mismo Se supone que todas las respuestas Deberíamos responderlas De manera correcta, chicos No vamos a fallar Porque ya me sé Cuál es el número correcto, amigos Miren El primer cuaderno es el más fácil Este es igual a 3 7 más 2 es igual a 9 Y esto es igual a 1 Aquí te dan La tercera pregunta Fácilmente O sea, no hay nada extraño Pero En el segundo cuaderno Es donde empieza Lo difícil, chicos Aquí me da la moneda Muchas gracias, profesor Ya extrañaba su moneda, profe Y aquí La tercera pregunta Es imposible, miren 7 más 2 es igual a 9 No fallemos 5 menos 3 Es igual a 2, amigos míos Y la respuesta, amigos Hemos llegado al punto exacto Donde tú tienes que dejar tu like Y suscribirte, amigo Porque la respuesta correcta es 42, mira Así de fácil era todo esto, Bumi Era 42, men Y nunca lo supimos Nunca pusimos el número 42 De tantos números Era muy difícil encontrarlo El 42 era la respuesta Que necesitábamos, chicos Con el 42 Podíamos responder todo, men Y yo 5 años Después de 5 años Hemos podido descubrir Cual era la respuesta correcta, amigos Así que ahora Como ya No hemos fallado El profesor no se enoja Y no viene a perseguirnos Así que Muy fácilmente Vamos a poder derrotarlo Vamos a ir a por el cuaderno El tercero Mira A ver si lo puedo responder bien, chicos No voy a fallar 2 menos 9 Es igual a menos 7, ¿no? Menos 7, se supone, chicos Y aquí es 42 Seguimos con el 42 Y todo bien Ya tercer notebook completado Sin mayor problema, chicos No necesito ni siquiera objetos Porque es que no aparece nadie Porque lo hemos respondido todo bien Es la primera vez que veo Cuando hemos respondido correctamente Que no aparece ningún personaje Y el profesor no se enoja Y todos están felices Básicamente Aunque necesito yo A ver, no sé Voy a comprar esto por si acaso Puedo comprar aquí Vale, compré una soda Pero me gustaría tener El shockman Para ir más rápido, amigos La barra de energía Esa la necesitamos al 100% Porque Si no vamos a ir muy lento, amigos Pero no estamos utilizando trucos Simplemente Hemos descubierto El número correcto Dentro del Mod menú De este Hack Que tenemos Del Baldis Basics Entonces aquí ya tenemos El cuarto notebook Chicos Vamos a descubrir aquí Lo impensado Si es que no fallo Porque de verdad Que yo no sé sumar Que soy menso a veces Y me equivoco 42 Excelente, chicos Hasta ahora hemos respondido Muy bien todo O sea, de verdad No te la puedo creer, amigos 4 de 7 notebooks Y no aparece ningún personaje todavía Ningún personaje Se asoma Creo que está todo tranquilo En la escuela Cuando tú haces la tarea Todo va bien en la vida, chicos Hagan sus tareas Porque así No van a tener problemas Cuando empiezas a fallar En tus tareas Empiezas a ver cosas raras Y te mueres De la nada 2 más 3 es igual a 5 Esto es igual a 10 Y 42, amigos Oh, bro Es que no me lo creo Voy a terminar el juego Respondiendo todas las respuestas Después de 5 años, amigos Hemos podido Lograr Lo impensado Porque ya me quedan Los últimos 2 notebooks Que están al otro lado Entonces vamos a ir allá Rápidamente Pero voy a agarrar aquí Mi Shockman Mi barra de energía, amigos Por si acaso, ¿no? De repente aparece un fantasma O sea, aquí nos puede aparecer Cualquier cosa Porque no lo hemos Vivido nunca, chicos Nunca hemos llegado a este punto De responder todo correcto Hasta el final ¿Qué va a pasar en el final? ¿Se van a activar las puertas? ¿Voy a poder salir del juego? ¿Aparecerá otra escena? No lo sé, chicos Eso mismo quiero descubrir Así que voy a agarrar igual Bueno, esta moneda Ya no la puedo agarrar Pero el niño bullying No aparece tampoco Ni siquiera te hace bullying En la escuela Todo es felicidad Todos happy Porque no hemos fallado, chicos Cuando haces tus tareas Nadie te va a molestar Nadie te va a pegar Como el profesor Baldi Esto es igual a 6 Esto es igual a 9 Y la última respuesta Es 42, chicos Solo queda un notebook Vamos a descubrir la verdad De este juego De Baldi's Basics In Education ¿Qué pasa cuando respondes Todo correcto? Con el número 42 El número secreto ¿Podrá salir de esta Maldita escuela, chicos? ¿De la escuela del profesor Baldi? No lo sabemos, amigos Lo vamos a ver ahora Ya En el último notebook Que se encuentra En este salón Vamos Que es el notebook celeste Claro O agua No sé cómo se hace este color, chicos 5 más 3 Es igual a 8, amigos Muy fácil 6 menos 9 Uy, no Este está muy difícil 6, 7, 8, 9 Menos 3, ¿verdad? Es menos 3 Yo sé que es menos 3 Perfecto Y 42 ¡Ganamos, chicos! Todas las respuestas correctas ¡No me lo puedo creer! Ya terminamos, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ganamos! ¡Ganamos, chicos! ¿Qué? No No, pero por favor ¿Qué pasa? ¿Se enojó el profe igual? ¿El profe se enoja igualmente Cuando respondes todo correcto Y haces todas las tareas? ¿De qué me sirve hacer las tareas Si el profe se va a enojar? O creo que no, ¿eh? Porque no viene Está ahí el profe parado, ¿eh? No me digas que me va a matar, chicos No, por favor, pero... No, 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 no ¡Ah! Tengo miedo Me voy a tirar esto, a ver ¡Adiós, profe! ¡Pa' tu casa! ¿Se fue? ¿Y ahí se queda? Vale, el profe no viene a por mí Pues me largo entonces, chicos Me voy Y no No viene... No viene nadie más ¿Qué no viene nadie? Chicos, voy a pasarme el juego Respondiendo todo correcto Voy a utilizar la barra energética El profesor Valdi está por ahí Cuidado, ¿eh? Activamos aquí ¡Y me queda la última salida, chicos! Vamos a ganar el juego ¡Lo vamos a ganar! ¡Como le llamo Dego Boom! ¡El más poderoso! Va a ganar el juego de Valdis Basics ¡Hasta el final, men! Sale con gratulación Tú has ganado Y has respondido todas las preguntas Y todas las respuestas Las tienes correctas ¡Un aplauso para Dego Boom! Y hemos ganado, chicos Y el juego se cierra nuevamente Pero hemos conseguido lo impensado, chicos Boomi se siente muy feliz Yo me siento muy feliz también Así que suscríbete a este maravilloso canal De Dego Boom Porque hemos descubierto la respuesta Correcta Al secreto misterioso De Valdis Basics In Education Quiero que dejes tu like Para sacar más modificaciones Y cosas raras de Valdis Basics Y nos vemos, amigo mío En el próximo video Mira, Boomi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Boomi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal!